¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Antes de nada, tres sencillísimos pasos. Dadle like al vídeo, suscribíos y luego cuando lo veáis, dejadme vuestra opinión aquí abajo en comentarios o en Twitter y en Facebook, que sabéis que es donde subo los vídeos posteriormente. Hoy tenemos protagonista de lujo en el canal, hoy hablamos con el Messi de Bruno. Jonathan Valle, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aprovechamos ese reportaje de Brunete en el que todo el mundo te pone por las nubes, que no es para menos porque lo que tenemos que jugar, hemos visto el jugadorazo que había ahí, pero ¿qué te pasa por la mente cuando escuchas al canal decir que no ha visto a nadie como tú? A Iniesta decir que eras un jugador diferente, luego Carrasco diciendo un Maradona en chiquitito. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, pues joder, es un halago y sobre todo me vuelven a recordar tiempos de antaño y bueno, pues siempre es muy bonito que tengan gente de primer nivel y gente de nivel mundial que tengan esas palabras. Esos elogios hacia uno, pues la verdad que le ponen a uno los pelos de punta. Y es muy bonito y sobre todo, pues ya te digo, es un recuerdo para toda la vida, ¿no? Oye, ¿y con Iniesta alguno de estos has tenido algo más de relación después de aquel torneo? Pues sí, bueno, con la selección y todo hemos coincidido y luego, pues bueno, ahora últimamente, pues ya estuve hablando, llamo a Alberto y estuve hablando con él, le mando muchos abrazos y recuerdos para mí y demás con el tema del documental este y nada, y sin más. Me imagino que además, cuando se ha publicado el reportaje, ahora ha pasado ya un poco más de tiempo, pero me imagino que esos dos, tres días primeros, el teléfono, macho, no paría de cargarlo, ¿no? Ha sido horroroso. Ha sido bueno. Ya te digo que he dejado el teléfono, dejé el teléfono en casa y dije, no quiero saber nada del teléfono, porque era horroroso llamar, dar mensajes, Instagram, Facebook. Encima que yo las redes sociales las utilizo muy poco, pero bueno, ha sido horroroso. Horroroso, ya te digo, lo dejé en la mesita de casa porque es que si no, no podía disfrutar ni de los amigos, ni de mis hijos, ni no podías estar porque te estaba el teléfono sonando constantemente. Ha sido como aquellos momentos en los que empezabas a debutar, en los que todo el mundo te pedía fotos, autógrafos, yo incluido, que yo tengo por ahí un porrón de fotos contigo que luego seguiré publicando aquí para que largue a la gente. Pues hombre, sí, sí, bueno, ha sido dos días, tres días, el antes y el post del documental, pues ha sido muy intenso, han sido días muy intensos, en los cuales sí que ha vuelto un poco el recuerdo de esas llamadas, esa, digamos, esa presión por teléfono de unos otros preguntando y esto y toma y vídeos y podemos hablar y no sé qué, vamos a comer y no, bueno, ha sido, ya te digo, ha sido intenso, los días han sido intensos. Oye, viendo el reportaje, ¿te acordabas de los momentos en el que el torneo o ha dicho, joder, macho, menos mal que lo he visto porque ya ni me acordaba de ese regate que la hace siniestra que se queda sentado el tío mirando atrás alocinando? Nada, de esos momentos me acuerdo de todos. Esos son momentos que uno jamás olvida, ¿no? Porque, bueno, pues ya te digo, para chavales de esa edad, pues son momentos inolvidables y momentos en los cuales estás ganando lo máximo, ¿no? Entonces, claro, son jugadas y son situaciones de partido que nunca olvidas, ¿no? Porque además, que gane el Racing en ese torneo como lo ganasteis, que no tenías ni un equipo como tal formado, vamos, es impresionante, ¿no? Sí, claro, tú fíjate que nosotros llegamos ahí como quien dice, como la banda de Pancho Villa. Éramos cuatro amigos ahí que íbamos a jugar ahí un torneoco, que nos habían reunido ahí y tal, de varios equipos porque no teníamos ni equipo formado nosotros. Entonces llegamos allí, pues bueno, pues a lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues la gente de esa edad, ¿no? Pasártelo bien, disfrutar de esas audiencias y tal. Pero claro, vas ganando, vas ganando, vas ganando, vas ganando y te ves ya en semifinales y dices, hostia, que esto, que estamos a un pasito de conseguir aquí una cosa, ¿sabes? Para nosotros, fíjate, única, ¿sabes? Bueno, para nosotros y para todo el racingismo, porque eso, fíjate, después de 25 años no se ha vuelto a, no se ha vuelto a dar, ¿no? Es una cosa tan difícil que, bueno, pues ese año, pues tuvimos nosotros esa suerte y ese merecimiento también, porque hicimos bastantes méritos para ganarlo y se dio, ¿no? Sí, señor, y además, tú cuando eso, jugabas en la escuela, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Yo estaba en la escuela de fútbol con Laureano, claro, sí, sí. Ya, precisamente el canal se llama A La Doblada, por la famosa jugada de Laureano, que a ti, jugando seguramente allá arriba, no te tengo ni que explicar, ¿no? Te falta el pasillo. La doblada y el pasillo. Qué buenos recuerdos con Laureano, ¿eh? La verdad que, joder, bueno, para mí, ¿qué te voy a decir de él, no? Para mí ha sido, pues bueno, el que desde pequeño me descubrió, el que dijo cuando era un crío de siete años que iba a llegar arriba y, bueno, que siempre apostó por mí, ¿no? Para mí ha sido un gran mentor. Sí, sí, no, yo que juego en la escuela hasta los 16 años, siempre nos pone el ejemplo del jugadorazo que daño a Tampaya. Dice, yo no he visto un jugador como Johnny, era lo mejor, era impresionante. Bueno, tú fíjate que yo cuando llegué a Huelva, yo de entrenador tenía a Sergi Barjuán y, claro, allí Sergi, pues cuando llegamos nos quería inculcar por la manera de jugar de Can Barça, ¿no? Del fútbol control, los movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía muchos compañeros que le costaba muchísimo al principio porque son movimientos muy mecanizados, que no te puedes salir de, pues, entre comillas, X metros porque cada uno tiene sus movimientos estipulados y tal. Claro, y a mí me decía que qué rápido lo cogía yo, ¿no? Me decía Sergi. Y fue cuando yo le dije, digo, es que esto yo lo llevo entrenando con Laureano Ruiz digo, desde bien pequeño estos movimientos, ¿no? Estos, los movimientos, los tempos de las jugadas, pues, todo, ¿no? Y, claro, y él me dijo a mí, me dijo, joder, no jodas que Laureano fue entrenador tuyo y tal. Y me dijo a mí, me dijo, en Barcelona, dices, es un dios. Sergi Barjuán, ¿eh? Me lo dijo. No, es que hay una gran diferencia con el trato que se tiene de Laureano aquí en Cantabria, que se le tiene como a un tío muy raro y tal y cual, y ahí en Barcelona, macho, es que es una eminencia. Bueno, yo te lo estoy diciendo, un tío que ha jugado, no sé cuántos mundiales ha jugado Sergi, capitán del Barcelona, durante no sé cuántos años, Atlético de Madrid, o sea, un tío que ha llegado a lo máximo y que te diga eso, de esta persona con la cual, así con la que me he formado yo a nivel futbolístico, pues, fíjate, yo ya sabía quién era Laureano, pero, bueno, sobre todo cuando mi entrenador ya de profesional, no una persona como Sergi, que dice eso, pues, todavía aún más, ¿no? Bueno, me imagino. Oye, volviendo un poco a Brunete, yo viendo el reportaje, hay una cosa que dije yo, pero ¿cómo fue ser esto? Todo el mundo decía que Johnny era el mejor, que cómo jugaba, y le dan el MVP a Iniesta. Bueno, ¿qué pasa ahí? Porque dice de la morena que eras muy protestón con los árbitros, que igual algo por ahí tiene que ver eso. Sí, a ver, teóricamente había varios votos y faltaba un voto decisivo que era, teóricamente, de Radomir Antí, y estábamos, pues, parece ser empates, y Radomir Antí fue el que se le dio a Iniesta porque decía que yo protestaba mucho, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, yo soy el máximo goleador, el killer. Sí, 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 eh, y te digo una cosa, ya te digo que... Pero el viaje se le llevó él, ¿eh? Pero estoy seguro que no cambias el quedar primero por ser el MVP, ¿eh? Ah, no, 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 eso está claro, no cambio ni quedar primero, ni por ser el MVP, ni máximo goleador, ni nada, o sea, las vivencias de quedar campeón y lo bien que lo pasamos, y luego lo que luego fue después cuando llegamos aquí, eso no se cambia por nada, ni por ningún título personal, ni ningún trofeo, pues eso, individual. Fíjate que muchas veces cuando se ve ese tipo de reportajes, dice, es sobre gente que no ha llegado, pero, pues, tú sí que has llegado, tú has jugado más de 70 partidos en primera división, más de 100 en segunda, también más de 100 en segunda B, pero quizás no ha sido el perfil ese de ser un Iniesta jugando en el Barça, mundial y tal. ¿Tú cuándo escuchas la frase esa de, pues, si yo no hubiese querido ser futbolista, ¿qué es lo que pienso cuando escuchas eso? Pues mira, te digo una cosa, puede que sí, pero también puedo decir, ¿y cuántos han quedado por el camino? Y quisieran firmar y jugar lo que he jugado yo, que yo me he tirado entre primera y segunda división, no sé si 12 temporadas, primera y segunda, ya no te hablo de segunda B, no sé si 11 o 12 temporadas, pues, también, pues, ¿cuánta gente firmaría donde...? Bueno, pues también siempre, si es cierto que, bueno, pues vienes desde abajo con unas expectativas, se crean unas expectativas sobre ti, pues que luego no se dan, ¿no? Pero, claro, es que luego llegas a profesional y el mundo del fútbol profesional influye en muchas cosas, muchos factores, vienen muchas cosas, muchos factores detrás que se tienen que dar, ¿no? Y que, bueno, que es muy difícil. Al nivel, te hablo de, pues, un Iniesta o un Alcursus, eso, gente que ha quedado campeona del mundo. Hay que hacer mucho hincapié en eso, o sea, estos juegos, 74 partidos, estoy viendo aquí, si no me engañaba de fútbol, 114 en segunda, joder, mira que no, ya tienes un bagaje muy grande, pero mucha gente puede decir... Son los que he jugado, pero sin contar los que he estado lesionado también. Sí, sí, sí. Estando en primera y en segunda, lesionado me he tirado una pila de ellos también, porque he tenido dos lesiones de rodilla, que, bueno, que me han tenido fuera del terreno de juego, pues, cinco y seis meses, que también, pues, puedes sumar muchísimos más partidos en esos cinco. O sea, te quiero decir que por eso digo que, bueno, que sí que es cierto que también doy la razón, dices lo que podías haber sido, las expectativas que se crearon, pero, bueno, que yo con la carrera mía que he hecho, pues, bueno, tampoco me quejo, ¿no? Porque hay mucha gente que, pues, daría la vida por llegar a donde he llegado yo. Ya te lo digo, aquí hay uno, por ejemplo. Pero fíjate, en el caso este, Johnny, de cuando hablamos de la expectativa y todo eso, ¿qué es lo que ha fallado hoy para que no llegas, quizás, a ese nivel tan top que puedas presuponer de joven? Porque viendo ese vídeo, joder, macho, si te los comías a todos. Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, no sé, a ver, no lo saben nunca, porque si lo hubiésemos sabido, pues se hubiese puesto medidas, ¿no? Pero, bueno, el saltarte todos los periodos de formación de un chaval de mi edad, que tienes que ir creciendo a nivel con la gente de tu edad, o pues jugar con un año más mayores, dos años más mayores, pues eso me influyó mucho, yo creo, ¿no? Con 14 años meterme con un equipo profesional, tratarme como un jugador profesional, en el cual, pues yo tenía 14 años. Es que tengo a mi hijo que tiene 12 años, y digo, es que yo con dos años más, mi hijo tiene 12 para 13, y digo, si es que es como si le ponga a mi hijo el año que viene jugando con el primer equipo del Racing, o sea, en primera división. Eso te iba a decir, en primera división. Es una locura, claro, es que es una locura. Entonces, bueno, pues eso influye, porque luego a nivel de la cabeza, pues bueno, la cabeza yo tampoco igual la tenía bien fuerte, la tenía igual inmadura y tampoco sabía sentarme y tener la cabeza bien fría y llevar los procesos que tenía que haber llevado, no sé, puede haber muchos determinantes que, bueno, no se saben. Si se hubiesen se ha pedido, yo sé. O sea, lógicamente, pues se hubiese hecho, ¿no? Pero bueno, lo que sé es que es muy difícil llevar una progresión con tanta velocidad como fue la mía, ¿no? Sí, sí, claro. Tú cuando la gente puede decir, no, es que yo ni de joven era un bala, ¿tú le compras eso o dices, bueno, hay más cosas, no solo únicamente que igual no estoy tan centrado? No, no, yo de eso de balas y la gente que me conoce sabe cómo soy. Yo no he sido bala, o sea, yo he sido una persona normal que cuando me ha apetecido hacer una cosa la he hecho, sin más y sin menos. He tenido compañeros bastantes más balas que yo y que nunca se ha hablado de ellos, ¿sabes? Siempre a Johnny. O sea, pero bastante más. Le pones al Benito a uno y pa'lante. Eso es, bastantes más, ¿no? Pero bueno, tampoco es que haya sido la, ¿sabes? La virgen de, ¿sabes? Tampoco, porque yo he sido también muy inquieto. Pero tampoco como han hablado. Porque, bueno, escuchas por ahí, parece que has matado a Manolet. Oye, hay una cosa que en el territorio del Racing tú has estado a muy pocos centímetros de poder marcar el gol más importante de todos los racingistas. Que es el gol ese de la UEFA, el que nos mete en la UEFA, mejor dicho, que mete Iván Bolado. Si no lo remata, estabas tú ahí pa' empalarla, ¿eh? No, no. Si no lo remata, le hubiese metido yo con todo. O sea, con todo. Me iba a tirar con el cuerpo encima del balón por si acaso fallaba con el pie. De verdad, ¿eh? Lo tenía pensado, ¿eh? Sí, sí. Yo solo decía, digo, por un lado decía, a ver si falla, a ver si falla. Para meterle yo con el balón y todo, me he metido dentro de la portería. Pero el cabrón lo ha metido, ¿eh? Me quitó la gloria. Yo te digo, oye, ese día ha sido la mayor fiesta de, como jugador de fútbol, el mayor día que llegabas fue. Qué alegría me he llevado. Joder, sí, sí. Eso ha sido, eso fue, joder, no sé si te acordarás, para la ciudad de Santander fue la leche. O sea, el ayuntamiento, me acuerdo cuando íbamos en el autobús, desde el estadio hasta el ayuntamiento, todo el centro, todo lleno de gente. Todo, bueno, bueno. Luego en el ayuntamiento, con la canción de Cacho, bueno, bueno. Fue una cosa, vamos, o sea que no existen palabras para describirlo, sobre todo para un cántabro, ¿no? Oh, espectacular, ¿no? Y luego, a raíz de ahí, ese año juegas poquillo por, sobre todo el tema de lesiones, que te trunca mucho, sobre todo al principio de liga, ¿eh? El tema de las lesiones, y te vas a segunda B, macho. ¿Qué pasó de paleta segunda B? De primera a segunda B. Pues mira, te digo, me decían, yo tenía a los compañeros, me decían, bueno, me acuerdo Pedro Munitis y alguno más también, me decían, estás loco, ¿cómo te vas a bajar a...? Pero como yo venía, venía de varias temporadas, que solo había tenido un poco continuidad en el Málaga, cuando marché al Málaga, que jugué, pues ahí jugué veintipico partidos, pero bueno, también tuve algunas lesiones, otras veces se me dejaron en el banquillo, pero lo que era jugar en una temporada treinta partidos seguidos, y no lo había tenido, entonces decía yo, digo, tengo que bajar, me habían llamado a la Ponferradina con un equipo que era pues todo gente que había estado en primera y segunda división, era un santo equipazo, teníamos allí, Ángel Viadero era el entrenador y tal, y dije, tengo que bajar, yo todavía tengo un trato con el Racing, y tengo que jugar treinta, treinta y cinco partidos para volver a coger mi nivel, porque realmente llevaba cinco temporadas en el Racing que no jugaba más de cuatro partidos seguidos, menos cuando me fui a Málaga, que fui cedido, siempre jugaba igual uno de titular, dos en el banquillo, tres, volví a jugar, y así el nivel no es imposible, o sea, y tú y un jugador que sale en el segundo tiempo, un día sí, otro también, otro también, es muy complicado, muy complicado, o sea, es casi imposible, bueno, es imposible estar al cien por cien de forma, ni mental, ni físicamente, ni nada, entonces yo quería reencontrarme un poco conmigo mismo y me dijeron, me dijo Ángel que bajase con él, que era un proyecto que era para subir a segunda, era muy emocionante, y dije, pues qué coño, venga, pues vamos para allá, y así fue. Siendo muy crío yo, que vivía los partidos siempre con mi padre ahí en la preferencia este, yo me acuerdo que no te ponían demasiado, que tú entrabas un día a la segunda parte, revolucionas el partido porque eras muy de regatear, de encarar, tú no eres el que la tocaba y bueno, otra cosa, no, tú eras el que nos gustaba además al público verte y todo eso, y de repente, partido sí, luego traes suplente, luego no sé qué, no sé si eso también te corta un poco el ritmo. Sí, no, te corta el ritmo y luego también mentalmente, a ver, yo tampoco es que haya sido fuerte, igual es otra clase de jugador y sigue, sigue, sigue entrenando y sigue tal, pues yo a mí, un partidazo de la leche y al siguiente partido, yo me merecía, yo me veía jugar de titular porque me lo merecía, porque yo había jugado un partidazo de la leche este domingo anterior y joder, porque si había jugado bien, no jugaba el domingo siguiente, no tenía esa oportunidad, ¿no? Entonces, me pasó, me pasó bastantes veces y crees que no, pues a uno le desmotiva y le desmoraliza, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a mí, pues era un poco lo que me pasó porque si tú a un jugador que le sacabas, un día de segundo tiempo y te hace un partido de la leche, te da asistencias o te mete algún gol y luego no juega y luego vuelve y sobre todo con la edad que yo tenía, pues a un chaval de 18 años, a mí que entiendo que es fácil dejar, es más fácil dejar a un chaval de 18 que dejar a los 70, lógicamente. Entonces, pues bueno, por ahí yo creo que también iban un poco los tiros, ¿no? Luego tu salida del Racing, que esta es la última salida, ya no vuelves al Racing, pasas además por Rusia donde ganas una copa si no recuerdo mal, ¿qué tal aquella experiencia? Pues muy bien, la verdad que fue muy bonita, fue muy bonita, fue un periodo corto pero muy intenso, ¿no? Porque yo cuando llegué estábamos en Champions, en la previa y tal, de Champions y bueno, joder, pues fue, yo no pude jugar porque yo no estaba inscrito pero fueron vivencias muy bonitas, ¿no? Los partidos preparatorios para Champions y todo eso y luego pues eso, jugar la copa, ganar la copa y ahí sí que disputé partidos, estar con, pues eso, con un equipo que aspiraba y su objetivo era ganar la liga, o sea, era un grande de Rusia, o sea, no estás peleando por una permanencia, no estás, eran otros objetivos, ¿no? Y quieras que no, pues eso te marcaba, era una cosa distinta para mí, ¿sabes? Te marcaba un poco otra fase de tu carrera, digamos, ¿no? Mira, luego cuando eso, ya no vuelves además al Racing y me llama la atención porque son los años probablemente peores que haya tenido el Racing y hay dos años que coinciden que estás en segunda división tú y el Racing también, que además son dos años que el Racing baja, el primero estás tú en el Recre, con Sergi que ya nos contabaste y el otro es con Kike en el Lugo, ¿por qué no estuviste en el Racing? ¿No querías tú? ¿No quiso el Racing? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que sinceramente fue mutuo, no hubo ningún acercamiento por ambas partes, ¿no? Pero bueno, a ver, yo pienso que ellos sabían lo que suponía si yo venía para acá, ¿no? Pues quizás por el miedo, ¿no? Dirías, es el miedo ese del San Benito que hablamos, ¿no? Sí. Y yo también sabía la presión que yo iba a tener aquí. Yo realmente en Vuelva estaba muy tranquilo, estaba quizás al mejor nivel de mi carrera. El primer año y medio me respetaron las lesiones, jugué prácticamente todo, allí en Vuelva me querían muchísimo, me sentía súper querido y estaba a un nivel muy, muy alto. incluso me llegaron ofertas al Recre para ficharme de equipos de primera división y del extranjero y el presidente no me dejó salir. O sea, estaba a un gran nivel. Lo que pasa es que aquí el plantearme el volver aquí me lo decía mucha gente, muchos amigos y demás y lógicamente a mí me hubiese encantado ser el equipo de mis amores, de mi corazón, el que me lo ha dado todo. Pero también por otro lado sabía lo que suponía si yo venía aquí. El último año se quería haber oído de segunda división que el Racing también baja otra vez. Estás en el Lugo con Quique. Tú has estado con Quique cuando estaba en el Racing que ya es un poco de los principios que empezaste a estar con el primer equipo ya entre demás y en el Lugo y ahí se ven dos Quiques distintos. Uno era más fútbol primario y ya en el Lugo era más o poco de fútbol más fino. Sí, bueno, yo creo que como todo en esta vida Quique ha evolucionado y Quique se ha adaptado al fútbol moderno y la suerte que tiene Quique pues que él tiene una visión de fútbol pues que otros entrenadores pues no las tengan o no se hayan adaptado o no vayan con sus credenciales. Y sí, yo ahí estuve en Lugo con él empecé muy bien hasta que me rompí volví a jugar me volví a romper volví a jugar me volví a romper y así me tiene toda la temporada. Lesiones, lesiones, lesiones y lesiones. Y ahí fue pues cuando ya me di un poco cuenta de que ya esto pues se estaba acabando porque lo que tenía claro que yo no me iba a arrastrar por un campo de fútbol. Luego te lleva Gelo al Burgos. ¿Qué tal hay en Burgos? Segunda vera. No, bueno, le llamé yo a él, le llamé yo a él, no me llamo él, le llamé yo a él para venirme con él que se quedó extrañado y todo porque bueno, yo pues bueno, mis hijos estaban aquí en Santander yo de Huelva perdoné un año de contrato y me vine para para el Lugo por estar más cerca de aquí de Santander para estar cerca de mis hijos y luego pues ya viendo un poco el detonante de la temporada del Lugo como ya me venía pasando con lesiones, lesiones, el detonante de la última mitad de temporada con el Recre que a raíz de romperme en lo del ligamento de la rodilla me pasaba lo mismo, lesiones, lesiones, pues ya dije bueno, digo yo creo que ya es hora de ir arrimándote un poco a casa, disfrutar un poco de los peques y oye, y si Dios quiere y la cosa vuelve a salir bien, pues oye, tiramos para arriba y si no, pues nada, lo que tenía claro que yo en un campo de fútbol nunca me iba a arrastrar, eso siempre lo dije. luego ya bergantiños ahí en tercera en Galicia, ¿cómo surge eso? Bueno, eso, eso yo ya estaba aquí en casa y tal, bueno, seguía entrenando pero bueno, más a medio pelo y tal y me ofrecieron ir allí y tal, me dijeron que bueno, que era un equipo que era un equipo potente de la tercera, que el dueño era el hombre este de las conservas de Calvo y que bueno, que iban los 11 en la tabla y que tenían un objetivo que era meterse en playoff que si no, que bueno, que iban a tener unas presiones de allí de la gente de afición y tal, muy duras y tal y que pues joder, que si iba a echarles una mano y tal y cual. Bueno, claro, yo les dije que yo llevaba seis meses o siete sin hacer nada prácticamente, entrenando pero claro, lo justo. Y bueno, la verdad, fui para allá y bueno, disputé, no sé si fue seis o siete partidos pero bueno, al principio los primeros partidos bien, me respetaron un poco las lesiones hasta que iba cogiendo la forma a la forma y bueno, pues cuando ya iba un poco a mejor, a mejor, a mejor, pum, otra vez. Me rompí, volví otra vez a los dos, tres partidos y me volví a romper y bueno, pues así. Pero bueno, al final, al final, pues oye, gracias a Dios, sobre todo por ellos, ¿no? Que acabaron metiéndose en playoff. Y cuando llegué y íbamos los once, por lo menos el apoyo que sea desde la grada. Sí, señor. Oye, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es de ti? Pues ahora nada, pues ahora tranquilo con la familia, amigos, disfrutando un poco con los niños para adelante y para atrás llevándoles y nada, pues ya te digo, disfrutando un poco lo que no he podido disfrutar durante todos los años de profesional, los fines de semana, pues a un lado, al otro, comidas, un poquito más gordito, me verás también, ¿no? Con buenos cocidos y eso. Te cuidas bien, te cuidas bien. Así que nada, sin más, tampoco una cosa del otro jueves. Pero el tema fútbol, ¿no te mola para un futuro entrenador, representante, director deportivo? Sí, no, yo tengo lo del nivel uno de entrenador y luego la representación estoy ayudando a un amigo que bueno, que está empezando y tal y pues cuando le echo una mano, cuando necesita cualquier cosa, pues le suelo echar una mano y tal, pero de momento, de momento no, de momento he preferido estar un poquito alejado, sí que es cierto que cada vez me va tirando un poquito más ya el volver a meter la cabeza, aunque sea entrenar a chavales o algo, porque cada vez veo a mi hijo y me entra el rintintín de estar en el campo, ¿sabes? Aunque sea con ellos y tal. Pero sí que estos años, durante estos años he querido estar un poco desconectado. ¿El fútbol le ves mucho o también lo dejas un poco más a ver a tus críos y poco más? Si te digo la verdad, solo veo partidos, los partidos importantes, así, o partidos en los cuales tienes algún jugador que te pueda hacer disfrutar un poco, porque hoy en día el fútbol la verdad que es un poco físico y tampoco es que veas cosas del otro mundo, pues eso, los cuatro jugadores, como bien has dicho antes, pues canales, iniesta, gente que, pues eso, que golpea el balón y nada más que golpea el balón sabes que el balón suena a música ya, ¿no? Pero claro, es que de esos tampoco, de esos tampoco los demás que ves tampoco es que sean, entonces me aburro un poco. Pues, si te aburre ver Primera División o partidos así, ni te cuento ver Segunda B con el Racing, ¿no? Bueno, ya he visto yo también muchos de Segunda B conmigo, entonces, solo les veo, solo les veo cuando, la verdad, cuando puedo porque es el Racing, cuando puedo porque es el Racing y sí que les veo, cuando puedo, no es que les vea siempre, pero cuando puedo sí que les veo, pero ya te digo que no veo tampoco mucho fútbol, solo veo los partidos importantes porque me gusta y poco más. Aprovechando este tema del Racing este año que está volviendo un poco a sacar a más jugadores de la cantera, aprovechando tu experiencia personal, no tanto para canteranos del Racing, sino en general para cualquier joven que diga, quiero ser futbolista y no quiero que me pase nada malo. Tu consejo como ya jugador de fútbol que has jugado muchísimo en Primera y Segunda División, pero que igual tienes también ese quedarte a medias, ¿cuál es el consejo que le dejas a ese chico que está empezando ahora? Pues nada, que trabaje, que se centre, que te da la cabeza donde la tiene que tener en el sentido del trabajo diario, de ir pasito a pasito, que Roma no se gana una hora y que nada, y que cuando tengan la oportunidad pues que cada uno que dé lo que sabe, que los nervios también muchas veces juegan malas pasadas y que nada, cuando se llegan arriba que lo difícil es llegar, que tengan la tranquilidad máxima y que oye, que hagan lo que quieran, que si es un jugador que tiene que tener caños, tiene caños, si es un jugador que tiene que pegar una pata y levantar a uno veterano que le levante, pero luego, lo que es la formación, pues eso, que vayan pasito a pasito y con la cabeza bien tranquila sentada y que no les vuelvan locos a nadie, que sobre todo, tenemos los jugadores jóvenes, el entorno te vuelve muchas veces loco y es mejor que se centren ellos en su fútbol y que no hagan mucho caso de la gente. Oye, para terminar, vamos a hacer un test rapidísimo, que es yo te digo una cosa y tú me la respondes rápidamente, ¿vale? Mira, ídolo de la infancia. Maradona. Referente futbolístico actual. Referente futbolístico actual. Leo Messi. Un compañero al que destacarías. Compañero que destacaría Andrés Iniesta. El jugador que más difícil te lo ha puesto en el campo de fútbol. Más pesado Puyol, sin duda. Tu mejor partido. Yo creo que no es mejor, sino que igual el que más recuerdo así porque más me llenó y de más de ilusión me hizo fue contra el Málaga aquí en Sardinero. ¿Y un entrenador que para ti ha sido de referencia? Bueno, he tenido varios entrenadores a los cuales tengo que agradecer muchas cosas, ¿no? Entonces uno solo no te podría nombrar. Te podría nombrar varios, un par de ellos. Sergio Barjuan porque me hizo volver a disfrutar del fútbol en Huelva y dar el máximo de mí y volverme a ser el que fui siempre. Raúl Ruiz porque me recogió de la nada cuando estaba en paro y me dio la oportunidad de ganar una Copa Rusa con el Rubín y luego con Manolo Preciado porque tuve muchas charlas y él me quería muchísimo y siempre siempre estuvo apoyándome. ¿Y un gol que jamás olvidarás? Un gol que jamás olvidaré. Bueno, tengo varios. El que metí el primero que metí en primera fue contra el Málaga en el partido este. El que metí en la Intertoto que yo creo que fue el primero en Europa del Racing en la Intertoto con el Giorgio Eto'o que le metí de cabeza allí en Murillo por ahí. De cabeza encima cuidado, eh. Ya te digo, eh. Buen brinco pegaste, eh. Claro, joder. Me quedé siete minutos en el aire. Y yo creo que esos dos, ¿no? Luego goles bonitos con el Recre he metido bastantes goles bonitos. Pero yo creo que goles que me hayan marcado así mi carrera de importantes yo creo que esos. Pues yo no tan vaya que le agradecemos mucho estar aquí en el canal de A La Doblada por su tiempo, por el atraco que le hemos pegado, que le hemos librado ahora mismo de estar viendo probablemente la Champions. Así que muchísimas gracias, Johnny, y un abrazo muy grande. Nada, un placer y nada, mucho gusto de compartir contigo este ratito. Un abrazo. Ha quedado bien, ¿no? Ahora, como siempre, llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado, ahí quiero ese like, suscribíos para ver si ya por fin con este vídeo logramos el objetivo de mil suscriptores y dejarme vuestra opinión de lo que os ha parecido la entrevista, de lo que os ha parecido Jonathan Valle o si a futuro creéis que debo hacer más entrevistas con viejas leyendas del racinguismo o no tan viejas. Todo eso aquí abajo en comentarios o en Twitter y en Facebook que sabéis que es donde subo los vídeos posteriormente. Muchas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!